Vuelvete loca, ven ponte a bailar, llegó la hora, alójate y ya... Te decía, te bajo un punto porque no me gustó la música. Y eso es lo que repito, o sea, yo voy a aclarar de que eso es injusto, que bajen un punto porque la música no le gusta el curado. Como dijo ahí Marcelo, si mantiene el ritmo, el tiempo musical y podemos interpretar con la coreografía de estilo disco, está súper bien. Porque la música, la danza evoluciona y hay que ampliar también la mente. Entonces no podemos retrasar o bajar un punto por ese motivo. Se entiende perfectamente. Ahora volviendo un poco a lo que es la polémica con Ollis. Muy fuerte lo que decía ayer acá en el dual, de que vos eras el que de repente estabas muy pendiente a él, que no puede hacer nada sin sentirse medio acosado por vos. No, en absoluto. Estaban diciendo que yo estaba muy atento a llevar ese ensayo. Es cierto, yo ayer pasé en Pisa con mi equipo y cuando él pasó su ensayo, yo lo observé porque quería ver de qué es lo que él podía hacer. ¿Entendés? Y cuando vi la presentación de su ensayo, dije, bueno, hizo lo suyo en el estilo disco. Él dijo que quisiste copiar los pasos. No, para nada. Nosotros tenemos ensayos privados. No puedo, yo tendría que entrar a su ensayo, entonces eso es imposible. También decía que él era tu muso inspirador. Y yo creo que delira a veces un poco, digamos decir, delira. ¿Hay algo ahí entre ustedes que les tiene entre esta pelea constante? No, en absoluto. Él dice que yo me quiero colgar de él, de su fama, no sé, en absoluto. Yo hago mi camino, me enfoco en mi equipo. Él es famoso porque fama tiene que ser famosa. Y yo creo que demasiado se le ha ido a la trama. Bueno, está bien.